Buenas noches a todos, gracias que están conectados, miren me ganaron ya, yo me incorporé estos dos minutos tarde, así que disculpen, a partir de la clase de ahora decíamos anoche vamos a estar hablando en inglés y en español para que podamos ir practicando entre todos la pronunciación y el contenido que estamos aprendiendo, entonces voy a comenzar a compartirles, ahora tenemos varios temas que vamos a ver, miren por aquí, acá está, todos estamos viendo la pantalla verdad, la verde con la diapositiva, yes, super, so we're gonna start tonight, here we have the agenda, perdón, so we have the different topics that we're gonna start, that we're gonna study tonight, we have some exercises, we have some new content that we're gonna learn, and then we have a homework that I think you're gonna like it, tenemos aquí los diferentes temas que vamos a abordar ahora en la noche, tenemos unos ejercicios que los vamos a hacer juntos, tenemos un contenido nuevo que vamos a estar estudiando y tenemos una tarea que yo creo que les va a gustar, entonces vamos a comenzar con el primer tema, mire acá esto se me movió y si lo dejo así haríamos trampa, entonces lo voy a ir tapando para que podamos hacer el ejercicio, vaya, yo creo que ya tuvieron chancecito de ver cuál era la respuesta, pero acá vamos a hacer lo siguiente, estamos en el curso en la plataforma, ¿quiénes son los que ya empezaron a hacer los ejercicios o a avanzar en este, en esta parte de la plataforma? ¿Hay alguien que ya empezó? Buenas noches, yo comencé el día de ahora. A ver, gracias. El compañero que estaba hablando también, me imagino, súper, bye. Entonces, en ese caso, los que ya comenzaron, esta oportunidad les puede servir para confirmar si todo estaba bien, para aclarar alguna duda que tengan y para los que no han tenido la oportunidad todavía, yo les sugiero que lo hagamos juntos ahorita si pueden. Por ejemplo, tengámoslo en una parte, estemos escuchando, veamos la pantalla y en otra pueden irlo haciendo al mismo tiempo, si ustedes gustan, así no se van atrasando con lo que tienen que hacer. Entonces, miren, ayer veíamos que vamos, aquí ustedes leen estas afirmaciones, ven el video sobre los medios de transporte, van avanzando, otro video, y acá llegamos al primer ejercicio. Entonces, ¿qué es lo mismo que tenemos aquí en la diapositiva? Entonces, acá tenemos que recordar la estructura de las oraciones que veíamos ayer, que era sujeto, verbo, complemento. Entonces, decíamos que recordemos, aquí estamos recordando. Entonces, hay dos paquetes o dos grupos de los de los sujetos o de los pronombres, los que eran he, she, it, y en esos tres casos teníamos que utilizar una modificación al verbo que utilizamos y determinar si ese verbo es regular o irregular. Si es regular, generalmente le agregamos una s, pero si era irregular, decíamos que había tres verbos irregulares, ¿qué eran cuáles? Acordémonos, ¿cuáles eran? Have, go y do. Correcto, have, go y do. Y la forma, la conjugación era para do, does, para have, has, y para go, goes. Entonces, recopilando. Primero, una afirmación normal, sujeto, verbo, complemento. En el verbo, dependiendo del pronombre, si es he, she o it, decíamos que tenemos que identificar si es regular o irregular. Si es regular, generalmente le agregamos una s. Si es irregular, le hacemos el cambio, has, goes o does. Eso era lo que veíamos. Entonces, aquí vamos a hacer ejercicios. So, the first one says, my family and I, espacio para el verbo, que el verbo es live, live en su forma normal, in the suburbs. Entonces, acá identifiquemos sujeto, verbo, complemento. ¿Cómo sería la oración entonces? Katia, yo la veo que quiere, quiere afinar. I think it's my family and I live in the suburbs. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo único que le, que sugeriría es la pronunciación de la última palabra, que sería suburbs, también pronunciando la s al final. De ahí todo lo demás, excelente. Siguiente oración. My wife and I, espacio para el verbo, near here. Ese verbo es work. Entonces, con el verbo normal work, que es forma normal, el sujeto, my wife and I. ¿Quién es mi esposa y yo? Traducido en un pronombre, ¿quiénes seríamos mi esposa y yo? We. Correcto, we. So, it will be my wife and I, or we, verbo, near here. ¿Cómo sería la conjugación de esa oración con el verbo? Adelmi, yo veo que está levantando la mano. No, iris era. My wife and I, work near here. Correcto. We are here. Dijimos work, ¿verdad? Sí, work. Vaya, excelente. Todos estamos de acuerdo. Yes. Súper. Es correcto. Sería la misma lógica, sería la misma lógica que en la oración primera, porque estamos hablando del pronombre we y para we dejamos el verbo normal. Siguiente oración. So, we, el espacio para el verbo, que el verbo es walk. So, we, espacio, to work. ¿Cómo sería ese, Misael? So, we, walk to work. De acuerdo. Así sería. ¿Por qué? La misma lógica, ¿verdad? Porque es el mismo pronombre que no implica que le hagamos una modificación al verbo. Dice la siguiente oración. Our daughter, Emily, o sea, ¿quién? Ella. Our daughter, Emily, espacio para el verbo, downtown. ¿Cuál es el verbo? Drive. No, no es drive. Work. Tiene razón. Gracias. Our daughter, Emily, work, verbo normal, downtown. ¿Cómo sería esa? Our daughter, Emily, works downtown. Excelente. ¿Todo de acuerdo? Sí. Yes. Súper. Luego. So, she, ¿quién? Emily. So, she, verbo walk, to work. Alexandra, ¿cómo sería esa oración? Buenas noches. So, she, drive to work. Vaya. Utilizando el verbo drive, repítame, ¿cómo sería la oración? So, she, drive to go to work. ¿Me mencionó una S al final o sin S? Con S. Excelente. Gracias. Correcto. Sería so, she, drive to work. La sugerencia en general, no por, no por la oración que acabamos de tener, sino en general. La sugerencia que les hago para la pronunciación cuando sean estos casos que agregamos la S, es que hagamos un poquito más de énfasis en la pronunciación de esa S. Para que se pueda identificar que en efecto estamos haciendo la conjugación que corresponde. Por ejemplo, works, drives, walks. Solamente hagamos ese énfasis en la S en el final y con eso ya estamos ganando en conjugación, gramatical y en pronunciación. Luego, siguiente oración. Our son. Y acá está el espacio. Para esta es otro tipo de oración. Vamos a dejar esta oración en pausa porque quisiera extenderme a explicar cómo se hacen las negaciones en las oraciones. Entonces dejemos esta en pausa. Siguiente. He, ride, creo que es el verbo, veamos. Sí. Verbo ride, montar. So he ride his bike to school. So he ride his bicycle to school. Correcto. ¿Cómo sería esa oración con el verbo? Si estamos hablando de él. Right. Correcto. He rides his bike to school. Entonces, acá voy a hacer una pronunciación de toda la conversación para que también veamos la pronunciación. My family and I, aquí lo voy a ir quitando para que vean que estamos correctos. My family and I live in the suburbs. My wife and I work near here. So we walk to work. Our daughter, Emily, works downtown. So she drives to work. Y luego, hablando del hijo, our son rides his bike to school. Y esta la dejamos pendiente. La siguiente conversación. My parents, mis padres, el verbo, acá lo tenemos, live. My parents live in the city. ¿Lo dejamos así, Maribel? Como live in the city o le cambiamos my parents live in the city. No, lo dejamos como al principio. Gracias. Disculpa que le interrumpí. Démosle, dale. No, no. Lo dejamos como estaba al principio. Gracias. Correcto. My parents live in the city. My mother, siguiente verbo, es take. Take. My mother, espacio, a train to work. Recordemos ayer los medios de transporte. ¿Cómo sería ese? My mother takes. Correcto. My mother, correcto. My mother takes a train to work. My father is retired. So he, y acá, también es una negación. Entonces, este también lo dejamos en pausita como dejamos el de our son. Siguiente oración. He also, el verbo use, he also use public transportation. ¿Qué opina, Fernando, de cómo está ahorita la oración? He also use public transportation. He also use. Ajá. ¿Qué opina de esa conjugación? Sin S. Ajá, sin S. No, lleva la S. Correcto. Correcto. Lleva la S. Si lo dejamos sin la S. ¿Perdón? No, no, no. Si lo dejamos sin S, estamos teniendo una, un punto de mejora en la conjugación del verbo. Entonces, justamente, he also uses public transportation. Y por último, so, day. ¿Quiénes? Mis papás. Aquí tenemos la tercera negación. Entonces, con estas tres negaciones, vámonos a platicar sobre un tema en específico. Bajemos por aquí y veamos. Esta información también la tenemos en la, en acá. Toda esta información la tenemos en la plataforma. Lo que estamos haciendo es haciendo las actividades juntos para que no nos atracemos. Pero la información de cómo conjugar los verbos, lo que vimos ayer, los ejercicios, el video, justamente de lo que vamos a ver ahorita, está aquí en la plataforma. Entonces, haciendo el recordatorio. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa con esto? Veamos, ya aprendimos cómo hacer una oración con una afirmación en el presente, que era sujeto, verbo, complemento. Pero cuando nosotros querramos expresar una negación, tenemos que agregar otra palabrita para poder hacer la negación, porque no siempre lo que decimos va a ser una afirmación. También tenemos que hacer negaciones. Entonces, ¿qué es la palabra que tenemos que tener en cuenta para hacer estas negaciones? Por ejemplo, si la afirmación es, veamos, Mario, usted juega fútbol. Esa no es la negación. Esa solo es una pregunta normal. O Juan, usted juega fútbol. O juega, alguien juega PlayStation, creo que se llama, o de los videojuegos. ¿Quién dijo sí? ¿Alguien dijo que sí? ¿Quién dijo que sí? Sí, a mí me gusta. Vaya, y está, aquí no me aparece. ¿Quién es el que activó el micrófono? No me sale aquí. Diego. Ah, vaya. Mi t-shirt. Vaya, Diego, entonces, ¿qué es lo que juega usted, dijo? Fútbol. Va, entonces, la afirmación normal. Teresa, ¿cómo sería una oración normal, así como aprendimos ayer, para decir que Diego juega fútbol? Diego juega fútbol. Ah, perdón, fútbol. Correcto, sería Diego o he, cualquiera de los dos está bien gramaticalmente, plays, exactamente como dijeron con la S, porque es uno de los tres pronombres en el paquetito que modificamos, soccer. So, he plays soccer. Luego. Acá. Ya, ya desapareció ese mensajito, veamos. Dejaron de ver la pantalla, ¿verdad? No. No, t-shirt. No, t-shirt. Estaban escritas unas letras rojas. Déjenme ver. Pero ahorita están viendo, quiero ver, ya, las diapositivas, ya volvimos, ¿verdad? Yes. Vale, vale, gracias. Es que se estaba guardando una grabación, entonces se me activó otra pantallita, por eso me confundí. Bueno, entonces, la afirmación normal que Teresa nos estaba ayudando a hacer era, Diego plays soccer. Pero puede ser que Diego me diga, no, yo no juego fútbol. Entonces, Gerson, ¿cómo hacemos la negación de esa afirmación? Para eso, Gerson, le cuento. Tenemos que utilizar este auxiliar. Do, si es para los pronombres en los que no modificamos el verbo. Y does, si es para el paquete de los tres pronombres donde modificamos el verbo. Entonces, aquí están. Do, does. Y acá está el listado de los pronombres cuando modificamos y cuando no modificamos. Si es una negación, no basta con do o does. Tenemos que hacer otra, tenemos que incorporar otra palabra adicional. Do not, o la contracción don't, o does not, o la contracción doesn't. Entonces, por ejemplo, les voy a escribir por aquí en el chat. Las opciones son do, no, sería do not, o don't, does, not, o doesn't. Esas serían las dos opciones para hacer una negación. Y la fórmula es sujeto, negación, verbo, complemento. A lo que aprendimos ayer, solo le agregamos la negación. Sujeto, negación, verbo, complemento. Entonces, si la oración tradicional era Diego plays soccer, Gerson, ¿cómo sería la negación de esa oración? Sería, he doesn't play soccer. Es correcto, así sería. Digamos, Mauricio, dígame otra afirmación, otra oración normal, afirmación. Le voy a recordar por aquí cuáles son los pronombres. Escoja uno de esos y aquí tengo un grupito de verbos. Miren, aquí están los verbos más comunes que usamos. Entonces, escójame, me voy a cambiar de diapositiva. Escoja un pronombre y escoja un verbo. Y ya con eso puede armar sujeto, verbo, complemento. Disculpe, se me cortó un poquito el audio. ¿Puede repetir, por favor? La oración que usted está diciendo es que él está mirando el espejo. Vaya, entonces, en ese caso, puede ser que yo le escuché con interferencia. Pero sería, he looks the mirror. ¿Por qué? El verbo es look. Ese es el verbo normal. Pero como estamos hablando de he, entonces lo modificamos, ¿vea? Y le ponemos ese. So, he looks the mirror. Esa ya es la afirmación que nos hizo Mauricio. Mauricio, ¿se sigue animando usted o le damos chance a Diana para que nos haga la negación? Sería siempre. He doesn't look the mirror. Correcto. He doesn't look the mirror. Nos quiere explicar, nos quiere desmenuzar, como decimos. Nos quiere explicar por qué lo construyó de esa forma. que está construido muy bien, pero nos quiere explicar cómo fue. Por ejemplo, sujeto, negación, verbo, complemento. Así es como lo construimos, ¿verdad? Sí. Vaya, excelente. Entonces, hagamos, por ejemplo, Ronald, ¿qué otra oración en presente podemos armar? Buenas noches, Tichor. Buenas noches. Le pongo por aquí, pronombres, verbos. Les pongo estos verbos, pero pueden decir uno que no esté aquí. No es obligación que sea uno de los que está ahí. ¿He cook? ¿Pizza? ¿He cooks o he cook? He cook. ¿Por qué? Cuéntanos por qué. ¿Por qué no cooks? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sería he cooks o pizza. Yo sabía que me estaba probando, a ver si lo estaba poniendo atención. Pero sí, justo, justamente como Ronald dice, he cooks a pizza. Entonces, ya tenemos ahí la afirmación. Pedro nos puede ayudar a hacer la negación de esa oración. Por favor. La afirmación que dijo Ronald es, he cooks a pizza. ¿Cuál sería la negación? He cooks a pizza. Correcto, gracias. Entonces, ahora pasémonos a las preguntas. ¿Cómo formular una pregunta? Porque no siempre hablamos en una afirmación, no siempre hablamos en negación. Tenemos que aprender también a formular preguntas. Entonces, con este mismo auxiliar do o das, lo vamos a utilizar para hacer preguntas. Entonces, ¿a dónde vamos a utilizar el do o el das? Ya no va a ser después del sujeto y antes del verbo. Va a ser al inicio de la oración. Miren, aquí está. En esta parte de la derecha. Entonces, por ejemplo, la afirmación sería, por ejemplo, Gerson works every day. No tenemos duda que Gerson trabaja todos los días. La negación sería, por ejemplo, un día puede ser que se enfermó y no fue a trabajar. La negación sería, Gerson doesn't work every day. Y por último, aquí es lo nuevo. La pregunta sería, Gerson works every day. Signo de pregunta. Porque sin signo de pregunta, la pregunta no es pregunta. Para la pregunta tenemos que utilizar das o doesn't, perdón, do o das. Es para ver si se me están durmiendo o si me están poniendo atención. Tenemos que utilizar do o das al inicio de la oración. Luego, la oración como una afirmación. Sujeto, verbo, complemento y cierro con la pregunta, con el signo de interrogación. Entonces, aquí ya le di vuelta y lo hice de la siguiente forma. Das, porque es he, she o it. Das, Gerson works every day. Pero si hubiera sido, por ejemplo, primera persona. Ya no va a ser Gerson, sino que voy a ser yo. I work every day. Y le quité la S porque ya no estoy hablando de ese paquete de pronombre, ¿verdad? Entonces, I work every day. Negación. I do not work every day. Ya no ocupo el das, por la misma razón. Y la pregunta es, do work every day. ¿Esto está claro o lo volvemos a platicar y lo volvemos a explicar? Cuéntenme. Está claro. Vaya, me alegra. Entonces, vaya, excelente. Entonces, volvamos aquí a los tres que dejamos pendientes. Aquí era una negación. Our son, negación. Aquí vamos a decir que él no maneja. ¿Cómo sería esta negación? Doesn't. Correcto. My father is retired. So he, negación. Él no trabaja ahorita. They're not. Seguro. Doesn't. Oh, no, 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 doesn't. Es correcto. My father is retired. So he doesn't work now. Última. So they, quienes, my parents. So they, no necesitan un carro. ¿Cómo lo decimos eso? Don't o doesn't. Don't. Correcto. Don't. Don't. No maté. Les hago la sugerencia en general de que pronunciemos las últimas letras de la palabra para que quede claro que estamos diciendo don't, por ejemplo. O doesn't. Esa T que está al final nos va a ayudar un montón en la pronunciación. Entonces, practiquemos cómo sería la conversación completa. ¿Alguien quisiera hacer la pronunciación de la conversación dos, por ejemplo? Y entre todos nos vamos ayudando. Conversación completa, perdón. Sí, por ejemplo, aquí dice dos puntos. Conversación dos. Y empezar. My parents live in the city. My mother is... Ok. My parents live in the city. My mother takes a train to work. My father is retired, so he doesn't work now. ¿Qué te llama? Lo voy a... Misael, lo voy a interrumpir. Solamente les... Toda la pronunciación súper bien. Solo les sugiero que pronunciemos las letras finales de la palabra retired. O sea, esa D del final. Retired. Con D del final. Ajá. Retired. Ok. Ajá. Para que se note que usted lo está pronunciando la palabra completa. Esa es la única sugerencia que tengo. Y ahí toda la pronunciación muy bien. Gracias. ¿Quién le ayuda a Misael a terminar en la conversación? Él se quedó en... My father is retired, so he doesn't work now. ¿Quién lo retoma por aquí? Diana, Vanessa, yo creo que usted está levantando la mano. Lo voy a intentar, Ticha, porque no soy muy buena, se me traba la lengua. Intentémoslo juntos, démosle. Bueno. Sería... He... 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 Also... You say... Public transportation. Sí. La siguiente. So they don't need a car. Excelente. Mire, la única sugerencia que le voy a hacer es en la palabra esta que dice public transportation. Ahí la U no sería como la U como la vemos, public, sino que sería, por ejemplo, un poquito como una A, public transportation. Eso sería lo único, pero de ahí toda la pronunciación muy bien. Muchas gracias. Gracias. A usted. Vaya. Entonces, acá, miren, ya estamos armando entre todos parte de los ejercicios que ustedes encuentran en la plataforma. Entonces, acá, ustedes continúen avanzando, van a encontrar otros ejercicios. Acá tenemos estos, por ejemplo, intentemos hacer estos juntos también. Solamente les recuerdo, miren, no hay un día específico en el que ustedes tengan que completar los ejercicios que, por ejemplo, los lunes o los martes. No, ustedes vayan avanzando en los tiempos que ustedes puedan, pero sí tratemos de que por lo menos ahorita que estamos empezando, la sección uno, que es esta que estamos estudiando y parte de la sección dos, la tendríamos que tener completado para el viernes a más tardar, por ejemplo. Entonces, para que no se me vayan atrasando, por eso lo estamos haciendo juntos. Si ustedes avanzan en su hora de almuerzo o en la noche o en la madrugada y tienen una pregunta, escríbanme en el WhatsApp. Yo luego en el transcurso del día les contesto o si no en la noche en la clase retroalimentamos. Eso creo que podemos hacer para que no se atrasen. Vaya, hagamos estos ejercicios juntos también. Y no se me asusten, miren, ya estamos en los segundos, nos faltan estos dos. Siguiente, acá está, conversación número uno. Conversation one. My parents, acá, estos son verbos irregulares, los que vimos ayer, ¿se acuerdan? Have, has, do, does, go, goes. Entonces aquí tenemos que ir escogiendo. My parents have o has a house in the suburbs. My parents son ellos, they. ¿Cómo sería aquí? How. How. Correcto. My parents have a house in the suburbs. My mom and dad go, goes, downtown to work. Good. Go. Correcto. Porque es la misma lógica que la anterior, ¿verdad? Es porque el pronombre es they. Luego, my parents are very busy. So, I do, I does a lot of work at home. ¿Cuál de los dos es? Do. Do. Correcto. Conversación número dos. My brother doesn't live with us. Miren, acá está una negación. My brother doesn't live with us. He has, have, an apartment in the city. ¿Cuál es la otra? Has. Correcto. Has. Siguiente. He goes, go, to school all day. Goes. 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 Correcto. Siguiente. And he does his homework at night. Does. Does. Correcto. Solamente quisiera sugerir que la pronunciación de este, go, goes, no es completamente como lo habíamos escrito, que dijéramos goes, sino que es goes. Nos, nos, nos omitimos un poco de la e, sería goes. Entonces, vámonos a la conversación tres. Ya habíamos terminado la dos. I have, I has a new friend. I have, I have a new friend. Correcto. His name is Jason. We goes to the same school. Or, we go to the same school. We go. Go to the same. All right. Exactamente. Siguiente. And sometimes, we does our homework together. Or, and sometimes, we do our homework together. Do. Do. And sometimes, we do our homework together. Correcto. Entonces, miren, ya terminamos acá el ejercicio que nos faltaba. Vamos al siguiente. Aquí, sería la afirmación que deben de leer, deben de visualizar el video. Y llegamos a los siguientes ejercicios. Acá, si ustedes ven, es lo que estábamos viendo en las diapositivas. Cómo hacer preguntas y cómo hacer negaciones con el auxiliar do y con el auxiliar das. Era lo que estábamos viendo acá. Ahora, solamente vamos a agregar un nuevo contenido a esto que acabamos de aprender. A las preguntas que formulamos con las palabras que comienzan con WH. Esas son tres palabras básicas que a ustedes les pueden servir cuando ustedes quieran hacer preguntas. Por ejemplo, what sería cuál. Como el, hay un meme que dice como, what, no sé si se ubican con ese. Entonces, es para que nos vayamos a acordar de lo que significa. O who, esto significa quién. When, cuando. Entonces, si ya nosotros queremos decir una pregunta y enlazarla con estas palabras, Entonces, siempre, toda la vida vamos a poner estas palabras al inicio de la pregunta. Que era lo que antes hacíamos con do o con das, ¿verdad? Entonces, ahora, cuando vayamos a utilizar cual, cuando, cómo, quién, vamos a utilizarlo al inicio. What, sujeto, verbo, complemento. Who, sujeto, verbo, complemento. When, sujeto, verbo, complemento. Aquí están, miren, aquí abajo. WH word, que podría ser cualquiera de estas tres. Más. Y acá la misma fórmula. Que estudiamos con el do o con el das. Hagamos unos ejemplos. Acá tenemos unos, por ejemplo. Afirmación uno. We drive to work every day. Afirmación. Negación. We don't drive to work every day. Voy a mover esto para que se vea bien. Pregunta con do. Do we drive to work? Work every day. Y ahora el nuevo contenido. Es decir, con la palabra WH. Por ejemplo, when do we drive to work? Acá tenemos las diferentes opciones de oraciones que hemos aprendido a construir entre la clase de ayer y de ahora. Y las conjugaciones que aprendíamos. ¿Está claro cómo se formula cada una? Y cómo una misma podemos irla convirtiendo o lo seguimos platicando. No sé si ya se me desconectó el audio. O sea, podría poner otro ejemplo. ¿No? Claro, claro. Vale. Veamos, por ejemplo. Hagamos lo mismo. Díganme una afirmación. ¿La que se les ocurra? Una afirmación normal. El verbo cook ¿Cuál es el pronombre? ¿Cómo sería la oración completa? Así sería Yo cocino en la cocina Yo cocino en la cocina Creo que quiso decir chicken Ah, perdón, perdón Tuve problemas ahí con el audio I cook A chicken Así, ¿verdad? Gracias a los dos Entonces La negación sería Vayan ayudando Porfa I don't I don't cook I don't cook Chicken A chicken A chicken Correcto Pregunta, ¿cómo sería? Do What Do No, do 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 I Do I Do I cook chicken Do I cook chicken Correcto Entonces Vámonos Vamos traduciendo Yo cocino Pollo Yo cocino un pollo Cocino pollo Miren, está dando hambre hablar de comida Sí, también Cocino pollo La negación Yo no cocino pollo La pregunta Cocino pollo Ahora Vamos con las Doble V H Las palabras con Doble V H Tenemos varias opciones What What do I Chicken What do I cook O por ejemplo Who Cooks Chicken O por ejemplo When do I Cook Chicken When do I Cook Chicken Entonces Acá lo que hicimos fue Para la primera opción Con What Lo que hice fue Miren Esto mismo que tenía escrito acá Lo paso para aquí abajo Solamente le agrego When do Aquí me faltó chicken Esto mismo que tenía aquí arriba Lo pasé para aquí en la pregunta Con What Lo único que hice fue agregarle la palabrita antes What Do I No Aquí sería What do I Cook En general Porque seguimos hablando del punto principal Es el pollo Entonces Esto El sujeto y el verbo Solo lo pasé para abajo Es decir Con la fórmula de la De la palabra Doble V H La otra opción Si quiero preguntar ¿Quién? Ah Le doy sentido a la pregunta Y es ¿Quién cocina pollo? Acá ¿Perdón? ¿Quién cocina pollo? Correcto Entonces ¿Por qué? Aquí si se fijaron Aquí le agregué una S Al verbo En las otras no tenía una S ¿Por qué se lo agregué? Porque cuando ocupamos El Who En la pregunta Esto Esto Nos lleva Como regla Que tenemos que hacer Esa modificación En el verbo principal Entonces Eso sería Cuando vamos a utilizar Solamente Doble V H O Cuando estamos preguntando ¿Quién? Por eso le agregué la S Y luego Cuando utilizamos When Para cuando Entonces Miren La misma When Do I cook chicken? Aquí arriba Yo tenía Do I cook chicken Solo lo pasé Para la misma oración Y le agregué El When Antes ¿En qué sería traducido Lo que nos está explicando Acá La plataforma Con la explicación Que tenemos acá Esta capturita de pantalla Es lo mismo Que tenemos acá En la explicación En la plataforma Ese sería Otro ejemplo No sé si con eso Queda un poquito claro Si no Intentemos hacer Los ejercicios Por ejemplo ¿Hola? Me pregunta ¿Por qué En la escuela No lleva El Do O en Bueno En este caso El Do sería ¿A dónde? Ah En este ¿Por qué? Ah Porque Acá Por ejemplo Es porque estamos En el caso particular De who Y de hecho Le agradezco Por esa pregunta Porque es bastante Es bastante Sensata Sensato Preguntarla En este caso Porque ya Estamos utilizando Esta conjugación De que le agregué La modificación Al verbo principal El auxiliar El do O el das Ya no tiene sentido Ahí Porque yo ya estoy Haciendo la modificación Al verbo ¿Se acuerdan? Acordémonos Vámonos aquí Voy a borrar Cuando hacíamos Las oraciones Normales Susana 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 Por ejemplo Susana Danza Salsa O merengue Vaya Aquí estoy Modificando El verbo Pero si Pero si lo niego Y ocupo El das Susana Das Intense Merengue Ahí Ya le quité La modificación Al verbo Principal Mire Ya no tiene La s Porque estoy Haciendo uso De este auxiliar Una lógica Parecida Es lo que Aplica acá Como yo estoy Modificando El verbo No estoy Usando El auxiliar Que es el Do O el das Es lo mismo Que acá No sé si se nota La similitud Por eso mencionaba Este ejemplo Sí Se nota O sea que quiere decir Que siempre que se modifique El verbo No va a ser necesario Poner El auxiliar Correcto Porque El auxiliar Es el que nos está Absorbiendo los cambios Pero si no lo tenemos Los cambios Están en el verbo Por ejemplo Digamos que Esas son como Dos formas En las que podemos Hacer la pregunta ¿Usted se refiere A por ejemplo A hacerlo con Do O a hacerlo con When What Who Sí Sí Es que todo Depende de lo que Usted quiera preguntar Por ejemplo Si lo que a usted Le interesa Es saber Si yo cocino Así en general Si yo realizo El verbo O esa acción No es necesario Que usted pregunte When Who O What Porque a usted Lo que le interesa Es Para por ejemplo Usted está en su trabajo ¿Qué es una actividad ¿Qué es una actividad Que usted hace Todos los días En su trabajo? ¿Usted contesta A llamadas? Por ejemplo No 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 Puede ser Imprimir documentos Vale Excelente Entonces Si usted le quiere Preguntar A su jefe O a su compañera O a su Con quien usted Trabaje Si usted le pregunta A usted le interesa Saber Imprimo los documentos Si eso es lo que usted Le quiere preguntar En inglés Usted Tiene que hacer Una pregunta General Sin What When O Who Usted va a usar La forma normal De la pregunta Es decir Con Do O con Das Es decir Do I print The work Por ejemplo Porque es lo que A usted le interesa Preguntar Pero si a usted Le interesa saber A qué horas Usted Tiene O cuándo Usted tiene que Imprimir los documentos No tiene mucho sentido Que solo le pregunte Con el Do I Tiene que usar Un WH Por ejemplo When Do I print The work Entonces Todo depende De lo que usted Quiera expresar Ok Vaya Entonces En este caso Con los ejercicios Estos Esto si le va a quedar De tarea A ustedes Que los hagan Para los que no Lo han hecho La lógica De estos Terceros ejercicios Dice Instructions Unscramble The questions To complete The conversations Write The questions In the blank This time You don't need To type A question mark At the end Entonces Esto es importante Porque fíjense Estamos de estar Tienen una palabra Tienen una palabra Ganada Y saben que después Va el sujeto Y saben que después Va el verbo Y por último El complemento Entonces Así tienen que ir armando Todas estas No son muchas Solo son cinco Y cuando lo terminen Ya pueden pasar Al siguiente Y ya solo les va a quedar Este último ejercicio Que es el siguiente Acá es una conversación Y ustedes tienen que identificar El orden cronológico De las actividades Aquí van a ver Mucho Preguntas Con las WH What When Who Y ya luego Aquí abajo Ustedes las van a ir ordenando En orden cronológico Esto sí Les va a quedar A ustedes Que lo hagan Sin embargo Sigue haciéndolo En la madrugada En la mediodía En el almuerzo A la hora que ustedes puedan Les surge alguna pregunta Escríbanme en el whatsapp Y yo les contesto O en la clase En la noche Lo vemos Antes de que nos desconectemos Quisiera que Practicáramos La conversación La pronunciación Creo que tenemos Que llevar de la mano Las dos cosas La gramática Y la pronunciación ¿Quién se me anima Para hacer esta conversación? Quizás Serían tres personas Uno va a ser Mike Otro va a ser Brittany Y el otro va a ser Ah no miren Son cuatro personas Mike Brittany Es el siguiente Y BD Juan Linares Ya está de voluntario Juan va a ser Igual Vaya Usted va a ser ¿Cuál? Mike Ah no sé Cualquiera Vaya Verónica Es la voluntaria Y va a ser Brittany ¿Quién más? Diego 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 va a ser Este otro El tercero Me falta uno ¿Quién más? Yo sí Gustavo No le veo su nombre Disculpe Yo Alexandra Alexandra Entonces Alexandra Va a ser BD Va Entonces cada uno Ya sabe Quién es cada uno Adelante Por aquí está Adelante Empecemos Juan creo que usted era Mike Usted comienza Lo puede repetir Porque creo que el sonido Sí está un poquito Sí ¿Qué es lo que usted gusta? Ahí solamente la sugiero En la palabra En la palabra Skechú La pronunciación La pronunciación Es un poco compleja La de esa palabra Pero sería Skechú De ahí ¿Qué es su Es un poco compleja years senha Mi clase Empecemos Empecemos So I Get I Get up I Get up 7 And Take De Do School Excelente, mire lo único que les sugiero es la segunda palabra, class como es en plural, tenemos que alargar un poquito las S, entonces sería my classes, solamente eso, de ahí muy bien, muchas gracias, siguiente ¿Cuándo las clases terminan? Gracias, la voy a detener, vaya, lo que les sugiero es, por ejemplo, esta palabra que tiene N, O, O, N es nun Esa palabra, din, then, then I have a job at the library Excelente, muchas gracias, volvemos con el que estaba participando antes de Alexandra Super, solo les sugiero dos cositas, en la primera sería so, sería así como con la O, so, y en la última sería study, entonces por ejemplo podría ser So, when do you study? My only time to study is, is, ay no veo debajo, is in the evening, evening from eight, no veo por esa parte de, si me lo pueden agrandar por favor So, is in the evening, evening, evening from midnight, until midnight Correcto. Sería la misma sugerencia, Alexandra, con study, con esta palabra que se escribe study, sería study. Y la otra era, esta sería until, y creo que la otra, que la está tapando aquí, es esta palabrita que se escribe evening, se pronuncia evening. Evening. Ok. Correcto. Entonces, antes de que nos desconectemos, les queda una tarea. Miren, aquí abajo les voy a poner en el chat dos enlaces. Yo no sé si acá hay personas que les gusta, aquí hay para gustos. Para los que les gusta Taylor Swift, aquí va un video. Y para los que les guste otro artista, aquí va otro video. Pero, si no, ustedes pueden buscar el que ustedes gusten. No es obligación que vean estos. Pero, miren, si mañana van en el carro, van en el bus, van caminando, y tienen la oportunidad de irlo escuchando, váyanlo escuchando. Y el objetivo de escucharlo es que ustedes vayan identificando oraciones, preguntas, negaciones, con la estructura que hemos estudiado ayer y ahora. Escogí esos dos videos porque ahí hacen preguntas, negaciones, afirmaciones, con la estructura que hemos estado estudiando. No es en toda la conversación, pero estoy segura que ustedes se van a sentir contentos con ustedes mismos de que van a escuchar una conversación y ya van a poder identificar estas oraciones. Entonces, nos queda de tarea que los podamos ver o algunos otros que ustedes quieran. Luego, en cuanto a la práctica, los ejercicios, los que no hemos terminado los ejercicios, por favor, hagámoslos porque tenemos a más tardar, les decía, el viernes para poder hacerlos. Y así que la plataforma no me le va a afectar. No vamos a tener que desconectar hasta acá. Descansen y lo veo mañana conectados. Gracias que se conectaron. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. No sé si le puedo hacer una pregunta antes de la desconexión. Claro, Diego. Ya solo que me dices si... porque ahorita todavía estoy grabando. Sí, es con respecto a lo primerito que vimos. Ah, sí, sí, dígame. Vaya, solamente lo de el... Ay, el principio, al principio con lo que abrió la clase hoy. Las afirmaciones, cuando son afirmaciones, por ejemplo, I dance merengue, you walk to school. ¿Ese tipo de oraciones? Ajá, que tienen que ver con... Ya le digo, tienen que ver, de hecho, con el primer... Con las primeras preguntas que aparecen en el material, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, esa no me ha quedado muy claro. No sé si... Claro, claro, vaya. Aquí, con lo que empezamos a estudiar son estas. Cuando nosotros hacíamos oraciones, sujeto, verbo y complemento. Entonces, lo que usted tiene que identificar primero es ¿Qué sujeto es el que está en la oración? Si es un sujeto del paquetito chiquito, he, it o she O del paquete grande, e, you, we, day Si es el paquetito chiquito, he, she o it Entonces, usted tiene al verbo, tiene que modificarlo Y agregarle una S como regla general Por ejemplo, usted no va a decir She work every day Usted lo va a tener que modificar con una S Porque es un she, he o it Y usted va a decir She works every day Entonces, lo primero que usted hace es Identifica el sujeto, el verbo Y el verbo, usted, como ya sabe qué sujeto es Sabe si lo va a tener que modificar o no Y el complemento Esa es la regla básica que usted tiene que saber O tiene que tener presente ¿Quién está en la oración? ¿De quién estoy hablando? Si estoy hablando de I, you, they o we El verbo se me va normal Pero si estoy hablando de He, she o it Entonces, yo sé que le tengo que hacer un cambio al verbo A eso es De eso era lo que comenzábamos hablando Ajá, sí O sea, sería, digamos Se agregara la S Por decirlo así, ¿verdad? Cuando son estos Este paquetito chiquitito que usted menciona Y cuando se trata, digamos Donde es un Por ejemplo, un I Allí no se agrega ese Correcto Se usa el verbo normal Por ejemplo Mira, aquí tenemos varias opciones de verbos Entonces Cualquier verbo de aquí que usted me diga Ask Preguntar Si usted va a escoger un pronombre I, you, we, they Usted el verbo lo va a dejar igual I ask In my English classes Pero si usted va a decir Que su compañera Pregunta Entonces usted va a decir She asks In the English classes ¿Ve la diferencia? Sí Ajá Ok Ah, vaya Sí, esa era mi duda Tenía ese Esa como que confusión, ¿verdad? Porque Igual, ¿verdad? Después a las negaciones Si por ejemplo Hay una negación De De ella Se ocupa El Doesn't Correcto Ah, ok Correcto Ok Sí, esa era mi duda Ah, vaya Vaya, pues Ah, pues me alegra Si más noches estudiando Se le ocurre otra Me escribe Y yo mañana le contesto Con gusto Ah, perfecto Gracias Vaya, cuídese Buenas noches Bueno, buenas noches Vaya, cuídese Vaya, cuídese Vaya, cuídese Vaya, cuídese Vaya, cuídese Vaya, cuídese